Hola, yo soy Damaris, bienvenidos y bienvenidas a otro recorrido y hoy nos encontramos aquí en este local que se llama la Casa del Arete ellos son fabricantes y por eso vamos a encontrar grandes precios pero bueno, nos encontramos aquí sobre la calle del Carmen, número 5 entre la calle Justo Sierra, que es esa de ahí, que es donde está el Monte de Piedad y entre la calle República de Guatemala y esta es la fachada, de esta manera lo van a reconocer, ahí dice la Casa del Arete chapa de oro laminado y ahora sí vamos a dar inicio con este video hacen envíos a toda la República Mexicana, hay mucha variedad y vamos a empezar miren, ya llegamos aquí a la Casa del Arete, nos hicieron favor de invitarnos a conocer el local me presento, yo soy la señora María de los Ángeles, aquí de la Casa del Arete mostrándole algo de lo que vendemos, chapa de oro laminado al mejor precio del mercado la Casa del Arete cuenta con una gran variedad y una gran calidad que quisiera a nuestros amigos de las redes sociales que vean lo que realmente nosotros trabajamos porque hay una gran variedad, tenemos, contamos con una gran variedad en chapa de oro laminado la Casa del Arete hace envíos a pedidos foráneos y amigos foráneos, ustedes tienen que pagar su envío ok, ¿tienen alguna compra mínima para envío? ah, sí, a nuestros amigos les la compra mínima es de mil pesos de mil pesos, ok, perfecto, y para compra aquí venden desde una pieza o puro mayoreo ¿cómo lo manejan? a nuestros amigos de la Ciudad de México, para nosotros mayoreos de tres piezas sí, tres piezas se pueden llevar lo que ustedes gusten pero deben ser tres piezas surtido, puede ser surtido, ahorita tenemos mercancía, esta pulsera ajá, en chapa de oro laminado nuestra pulsera en chapa de oro laminado debe tener una garantía de dos años manejamos cristal, la Casa del Arete no maneja nada de plástico porque eso es lo bonito de la chapa para que brille sí, para las mamás también metimos este modelo de lo ajá y sus precios lo tiene acá, ¿verdad? ah, sí quiero que vean nuestros precios ¿50? 50 y la otra era de 70 ajá aquí, si quieren les voy a mostrar todo está etiquetado todo tiene su precio para este para que ellos sepan sí, para que ellos sepan esa es la nueva mercancía que estamos metiendo en esclavas que son tres oros y que a mí se me hace un excelente precio lo que nosotros trabajamos creo que están en 49 sí, 49 49 y están gruesas, ¿eh? entonces aquí el material se llama chapa en oro laminado o sea que es diferente a la chapa de oro la chapa, esa tiene una garantía más o menos en 8 meses pero la chapa en oro laminado como lleva más capas en oro entonces debe de tener duramas duramas estamos hablando de una garantía de año y medio, dos años como nosotros también somos fabricantes no van a encontrar precios porque nosotros tenemos modelos exclusivos por ejemplo, mira eso es chapa en oro laminado, garantía dos años y son los signos zodiacales los que nosotros ahorita estamos manejando ok tienen todos los... esto no lo... sí sí se ve muy bonita sí, y una excelente chapa una calidad en chapa increíble que nosotros estamos trabajando ¿y esa de qué precio está? ay, amigo, la verdad, como nosotros somos fabricantes, está en 38 pesos 38, bien económica, pensé que iba a estar más cara no, 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 porque nosotros somos la que fabricamos sí, y tienen aquí todos los signos como los enseñados Sagitario, Libra, Géminis perfecto la pulsera tejida que estas piezas que se ven también son chapa en oro laminado yo quiero que nuestros amigos vean nuestro trabajo, la calidad de nuestro trabajo esa pulsera tenemos una gran variedad en colores y en diseños y como nosotros somos los fabricantes, están en 15 pesos 15 pesos, pero acuérdense que trae las cuentitas de chapa otra de las pulseras que nosotros estamos vendiendo increíblemente es este semanario este semanario procuramos tener unas combinaciones excelentes y también manejamos una gran variedad aproximadamente de unos 30 colores miren se ve muy bonita sí miren acá los colores este semanario ¿y estos son cristales? sí sí, ¿verdad? la casa del arete le ofrece puro cristal de calidad hay multicolor wow, ¿y todas estarían en el mismo precio o cambian? para nuestros amigos esto es 65 pesos son 7 luego seguimos con otro semanario que es de Shakira Shakira Calibrada, ese material se le conoce y estos son nuestros precios 45 pesos la borla quiero que también lea la calidad de la borla esto es chapa el hilo es de excelente calidad tenemos una gran variedad también en colores y esta pulsera esa pulsera la verdad ha tenido para este 10 de mayo es una aceptación increíble que gracias a su preferencia de nuestros clientes ya no nos estamos dando abasto pero es lo bueno que les ha gustado la calidad sí, la calidad por eso han regresado por la calidad esta pieza es chapanoro laminado y también tiene una garantía de año y medio 53 53 53 los de cristales más grandes para que vayan checando o sea, tienen de todo y aquí abajo tienen estas que son ajustables están muy bonitas chapanoro laminado mano turca que es lo que se le conoce ojo turco miren esta de osito de todo y esta que nos enseñaba aquí arriba miren hay desde los 77 hasta los 63 pesos ya depende del modelo el ojo turco ahorita lo que se está en tendencia y la casa del arete pues no puede quedarse atrás en moda porque 30 años a nosotros nos respalda y esas veo que hay de precios por decir esta está en 85 miren hay de varios precios o esta de acá de ojo turco de 42 o esta en color rojito miren esta ahí es más gruesa y en 69 tienen muchos modelitos unos tienen las cuentitas como florentino y otros toda dorada ¿verdad? si pues que cuando comenzó el portacubrebocas nosotros fuimos los que comenzamos a fabricar ese es portacubrebocas entonces esto es cristal para nosotros para mí ya el portacubrebocas ya iba de salida porque estaban que nos iban a quitar portacubrebocas y todo lo demás pero mis clientes foráneos fueron los que me estaban diciendo que no que ellos tenían que siguiera yo fabricándolos y entonces prácticamente fueron para mis clientes foráneos por los que yo tuve que que seguir trabajándolos porque pues la casa del arete no de pará y estas piezas nosotros las elaboramos es Hello Kitty que por sugerencia de nuestros clientes me pidieron Hello Kitty el cliente lo que pide si porque nosotros los fabricamos y ya le digo este otra otra persona me dijo ¿por qué no haces Mickey Magos? y ahorita estamos en ese proceso en hacer otra vez el Mickey Magos que ya no nos están pidiendo este es nuestro todo hace portacubrebocas también este es portacubrebocas sí pero ese este ese es cristal el primero y ya pasamos al plástico que es relativamente es muy económico está en 15 pesos pero que vea la calidad también en plástico tampoco no es un plástico corriente a pesar de que ese es plástico tampoco no es un plástico corriente ni la perla es corriente ¿y los de cristal de qué precio serían? de 42 42 entonces tenemos la opción de cristal 42 o de plástico 15 pesos 15 pesos o sea muy bien hay varios precios seguimos ahorita para los que somos comerciantes sabemos que ahorita el que está de moda es el Mickey Magos tenemos este modelo tenemos este modelito se ven muy bonitos y para las niñas les gusta un montón sí pero ahorita pues ya gracias gracias a nuestros clientes pues ya saben lo que están de moda y me hacen falta colores pero eso eso no hay problema para nosotros como los fabricamos porque van saliendo en 35 pesos 3 sí 35 pesos creo que esa pulsera se le conoce como trenzado estas piezas también todo está hecho a mano en 40 pero está muy bonita sí es bastante trabajo sí bastante trabajo lleva esta pulsera pero este pues eso es parte de nuestro trabajo y tenemos que hacerlo más ojo turco más ojo turco esas son como las que nos enseñó hace rato pero otros modelos otros modelos ese también es más ojo turco porque están de moda los ojos turcos ahorita 55 ah ok ese es ajustable también sí debe 55 o aquí abajo más ojo turco o de coronita o de coronita miren tienen varios modelos y esto se vende un montón sí ahorita sí para la reventa sí tenemos precio para que nuestros para que nuestros clientes también compitan ajá o sea tenemos un excelente precio y este y este de ojo turco está es en 25 pero ese ya no es chapa ese ya se le conoce como acero inoxidable que la gente no nos estaba pidiendo y tenemos y ya lo metieron y Pandora que también por la preferencia de nuestros clientes foráneos solo que ahorita se lo están llevando bastante bien y tienen de bastantes modelos ¿verdad? bastantes modelos y esta es de Pandora de 55 esta también es de acero acero inoxidable sí o sea para que vean aquí hay variedad para todos los gustos estas pulseras díganme si no están súper súper bonitas brillan mucho y esto o sea luego luego se ve que es cristal por el brillo que viene así es y esto sí es chapa sí eso es chapa eso es chapa no lo ha laminado también ajá miren aquí les voy a estar enseñando muchos modelos tienen con bastantes dijes del árbol de la vida hay en color negra o esta de aquí miren esta está muy linda porque tiene aquí la torre o aquí abajo vemos más modelos que también no pueden faltar que tienen el infinito o esta de aquí se ve muy curiosa porque las piedritas son tornasol y estas ¿en qué precio quedarían? 20 pesos ¿20? sí wow están bien económicas súper económicas 20 pesos para que aprovechen y vengan y se den una vuelta o se animen a hacer sus pedidos algo que nos decía hace rato que este su local ya tiene 30 años porque luego hay personas de otros estados que les da desconfianza dicen oye pero si es seguro aquí totalmente es seguro que hagan su compra porque el pedido les va a llegar la casa del arete no somos improvisados ya tenemos 30 años y ya en las redes sociales nos han llamado clientes foráneos y la verdad es muy agradecido con ellos porque ellos ya se dan cuenta de la calidad y la seriedad de lo que es nuestro trabajo y lo que la casa del arete está es lo que estabas haciendo amiga que mucha gente en las redes sociales se presta para robar y yo quiero que por eso vean que yo no estoy improvisada tengo 30 años muchos clientes gracias a Dios los he conservado por mi calidad y más que nada por la honestidad de mi trabajo estas son como las que nos enseñó como no se pueden mostrar todos los modelos allá eso nada más es una parte y esa parte también y estas igual y estas igual pero como tampoco podemos mostrar todos los colores quisiera amiga la Maris que vea que toda la variedad de colores que nosotros trabajamos si o sea tienen una amplia gama hay hasta de piedritas de colores fíjense tienen un montón y estas son las otras que nos enseñaba de 53 53 y estas pues ya es más grande la piedra porque si esas son de Mickey Mouse se les conoce como fines de semana esa es de 68 pues ahorita pues vean por ello que procuramos que nuestros colores estén bien combinados más que nada yo pienso que también son las combinaciones y la calidad de la borla muy bien y también estas pulseras que tenemos aquí mira es de que la casa de la Arege te maneja gran variedad super gran variedad este es otro esto también se le conozca como cristal austriaco que dentro del Swarovski el cristal austriaco compite compite con el cristal del Swarovski es lo que le iba a decir que veo que brilla diferente como tornasol se ve bonito si si a nuestros amigos que saben cuál es el cristal austriaco ellos sabrán a lo que yo me estoy refiriendo si procuramos que en este tipo de pulseras nosotros manejamos alrededor de ocho o nueve colores que los clásicos es el blanco el rojo el multicolor el vino los colores que más se venden y todos estos serían del mismo precio estas pulseras pero 40 pesos 40 pesos dentro de nuestros modelos que han tenido una mayor aceptación es esta pulsera esta pulsera pues en realidad lleva su tiempo para estarse elaborando lleva si lleva bastante elaboración esta pulsera y por eso es de que y por su precio más que nada ha tenido una aceptación increíble que es de 45 pesos en nuestras pulseras hay mano de obra pero mano de obra muy buena ok o sea esta ya es diferente no como nos dicen el diseño si y esa es otra esa se ve bonita por sus colores si si se dan cuenta de esta pulsera también esa pulsera es una artesanía excelente todo eso es mano mexicana su precio o sea todo esto que está aquí como rodeando el cristalito lo doblan ¿verdad? ajá todos los otros todo esto es hecho a mano muy bien y de verdad nuestro trabajo por si no que nosotros compitimos en precio y en calidad y en diseño la tenemos en perla esta no es perla china o sea yo respeto ese sentido pero ese es ya es perla japonesa esa perla no es china es japonesa entonces como es una perla fina fina entonces no hay problema que se descarapele es perla japonesa y está en 42 pesos esa es pulsera de perla son 7 y su precio es de 38 ok y esto doradito también es de chapa todo lo dorado si si es de chapa el ojo turco digo que como hay este está en tendencia así el ojo turco 45 45 y de esta la tienen más colores no no es así pura negra ahorita nada más negra y rojo que son los colores más básicos más sí el escenario ah esto sí es el escenario que se llama este es el escenario el ojo turco cristal cruces más cruces procuramos tener bastantes colores ajá pues para que la gente se anima a comprar 25 pesos 25 y también estos también no sí así sí todo es así que van a ser más caros sí no 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 porque aquí está su precio no es de que este todo eso también nosotros lo elaboramos también nosotros tenemos nuestro taller y entonces ya ya comenzamos a sacar nuestras propias ideas por lo que el cliente nos vaya pidiendo ahorita nos estaban pidiendo perla en el escenario entonces como somos fabricantes pues tenemos esa oportunidad de que al cliente lo que pida ajá y esta perrita igual entonces es como la otra que ya se explicaba que no se va a descarapelar sí miren y aquí hay más estos por lo que veo tienen cruces y también diferentes dijes para nuestros amigos está en 100 nuestros productos en realidad no deben de pasar de 100 pesos y tienen bastantes dijes ay este se ve bonito y este también es de 100 de 75 pesos de 75 este de mom de 65 de 65 más ojo turco en en collar ay esa se ve bonita si ese se vende increíblemente bastante bien este por lo económico por lo económico ese ya es otro modelo que nosotros trabajamos que es el futuro pues ya con con corazones y pues por los 10 de mayo más que nada por eso metimos más corazones por la temporada y eso es de qué precio son 55 pensé dije yo le calculo unos 100 y no es de 55 cadenas y ese es de los tres colores ¿verdad? que le llaman tres oros tres oros ese de estrellita pues ya ven más nos quedó uno porque ah no mira aquí hay más y esos de tres oros ¿de qué precio se ve? 58 muy bien ya todos estos precios recuerden que es precio de mayoreo a partir de tres tres piezas miren esta se ve muy bonita esta se le conoce como panza de víbora 55 pesos y luce muy bonita ¿no? ya cuando se la ponen muy elegante sí y ya nuestros más dije es que son esos de 75 estos creo que los piden mucho ¿no? así es ayer este y ahorita ya nos quedamos un poco vacíos porque por lo económico y por la calidad y por todos los modelos manejamos alrededor de unos 90 diseños de estos pero miren y tienen cristalitos así es y entonces cualquiera de esos en 75 pesos para los 10 de mayo ¿no? nuestros collares esto ya estamos hablando de una super calidad el chapadro laminado este chapadro laminado debe tener una garantía de dos años porque ya le dijimos que nosotros somos fabricantes y también tomamos ideas de nuestros propios clientes porque si les podemos dar ese gusto de decirles que si quieren corazón que si quieren o sea la gente nos está diciendo no quiere esto lo hacemos quiere corazón lo hacemos si quiere de Mickey lo hacemos más corazones lo hacemos ellos ellos son los que nos van diciendo y nosotros vamos tomando sus ideas los van guiando en el otro ese todo de 100 pesos si pero ya incluye los aretitos si incluye los aretes miren este de corazón igual con aretes de todos 100 pesos de mariposa doble ah es doble es cierto 100 ah muy bien 89 más corazones de colores 75 por eso tenemos una gran variedad ahorita de corazones para este 10 de mayo 98 y esto para la reventa creo que se les va a vender muy bien 100 pesos yo creo que por la calidad de nuestros juegos de nuestro set yo creo que nuestros clientes bien bien ellos yo creo que para unos 180 hasta para 200 por la calidad si se los pagan si se los pagan este amigos de verdad que este este llamador de los ángeles tengo añísimos trabajándolo años años y la gente lo sigue pidiendo por su calidad y para nuestros amigos que no saben un llamador de los ángeles tiene que tener un sonido un sonido muy suavecito así como un pequeño cascabel este también sería verdad si también es llamador de los ángeles o este con coronita si eso nos dijo una gente nos dijo si podíamos hacerle algo así no sé tomamos la idea de ella y si ya se quedó ya se quedó para el gusto de la gente los llamadores son de 120 si 120 y aquí vemos más jueguitos si aquí ya es la cadena son los juegos para ese 10 de mayo todos cristales más cristal y nuestros precios relativamente son muy económicos 95 para hacer de cristal si este es como de planeta si porque los planetarios son los que estaban de moda 72 ah ese se ve muy elegante 68 este también es de toast si de 95 aquí nos van a enseñar más multicolor 120 como tipo bulgari 87 tienen mucha mucha variedad unas vulgaris ajá esto de acá que es esa nosotros también las fabricamos las fridas esas son nuestras fridas que de verdad llevan esas si llevan una verdadera mano de obra porque hay que estar cuidando los detalles desde la flor desde la hoja desde el peinado desde el trenzado desde los ojos desde su boca lo pintan si pero eso se lleva bastante tiempo y este y el hilo el hilo también se le conoce como hilo de seda es hilo de calidad que ese ni se les va a despeinar su precio es de 59 pesos 59 si y este cambia en precio si porque aquí ya estamos hablando de dos piezas que le iba a decir ya se ve más grande y se ve más grande y han tenido buena aceptación ay los ojitos si ya cambian los ojos totalmente aquí es otro trabajo diferente y este y lógico no y a pesar de eso está en 69 69 y algo que no había visto es que todos incluyen su par de aretes así es miren acá arriba están los aretitos por sugerencia de nuestros clientes me estaban diciendo ángeles y por qué no nos hacen los aretes los aretes para que nosotros los podamos combinar entonces me puse a hacer los aretes para que las clientas ya sea con su arete o si ya quieren hacer el juego con los aretes ah muy bien ya los pueden combinar ya sea con estos o con los de Frida así es y la borla también que nosotros fabricamos que esa borla también pues ya tiene bastante tiempo en el mercado ya estamos hablando casi de 5 años yo yo a veces por el tanto tiempo dije pues ya no la quiero trabajar porque son muchísimos años pero la gente lo sigue pidiendo estos de qué precio serían 18 pesos 18 y los de Frida estos nuestros aretitos son de 45 pesos 45 y el de Frida esa pandora en su presentación ha tenido una súper aceptación viene así sí así ya viene aquí ya más le ponen un moñito y sale a la venta en 82 pesotes tienen de varios viejas varios colores rosa vean esa preciosidad de verdad esa pulsera también todo eso es cristal como les dije ojo tampoco a más no poder tener con nosotros porque eso es lo que se está vendiendo se vende un montón vienen de 64 de 75 y esas pulseras que son de 3 oros ah esas las tiene acá arriba sí pero déjame tomar tengo varios modelos pero deben estar ordenadas aquí esos son como 5 o 6 modelos pero si se dan cuenta esta pulsera de corazón está bella ¿verdad? sí está muy bonita sí y si están gruesas y aquí las tienen estas y su precio su precio es de 70 pesos aquí está el precio 70 sí muy económico también tienen estas que le llaman como la tipo Rolex ah sí 125 sí pero es que el trabajo y es más gruesa sí es más gruesa y les va a durar claro son estas tortugas sí está linda ¿verdad? con piedritas de colores sí y su precio está en 95 pesos 95 delfines igual del mismo precio sí nada más cambia el modelito así es esta pulsera está súper económica que está en 58 pesos 58 ay está bien económica y se le ve muy bonita está modelando otra ¿ese igual sería del mismo precio? es 58 58 hay muchas de 100 100 pesos esa sí esa sí está en 68 pero miren así para que ustedes la aprecien mejor ya de este lado pueden encontrar lo que son aretes bien económicos arracaditas estas están en 21 pesos o sea aquí está el precio estas miren bien económicas en 8 8 pesos estas de 24 28 estas de 35 15 pesos todo esto creo que se les va a vender súper bien y esta es de 30 y recuerden que para envío compra mínima de mil pesos no se me hace tan tan alta la compra y puede ser surtido todo miren estas de 21 estas de acá de 38 hay muchas estas ya más gruesas 32 estas que brillan o se ven creo le llaman facetadas de 32 desde 25 pesos estas se ven muy padres fíjense cómo brillan de 35 o sea hay un buen de modelos y es cuestión de que se den una vuelta para que conozcan sus artículos y van a quedar fascinados miren de 26 o están estas de 30 ahí les estoy enfocando para que se den una idea acá veo que tienen más modelos miren 46 y 38 les voy a enseñar las de 38 primero o las de 46 ya son un poquito más grandes pero igual de los tres colores de los tres oros acá vemos más de 42 de 13 pesos estas chiquititas 22 24 18 o por acá veo como unos hoggies de algunas serpientes y lo que están buscando son arracadas más grandes las hay triangulares cuadradas de 30 pesos o también están estas de corazón estas ya son de 46 y algo que buscan mucho creo también es el broquel fíjense desde 35 pesos bastantes modelos este con zirconia 35 22 que es este la manita de fátima ahí está también está este modelito que es un angelito bien 30 28 fíjense 28 estos teléfonos a ver estas que están económicas que son ah son florecitas florecitas de 18 miren esta de 20 o le sigue este en tamaño es el mismo modelo pero en 22 ay ya la revolví ¿cuál era? miren este perrito en 15 hay bastantes miren el eclipse o el sol y la luna en 21 en 32 no sé si lo aprecian este angelito también o sea hay un montón desde aretes más pequeñitos más grandes arracadas miren acá hay mucho más surtido y eso que yo nada más les enseño ejemplos pero hay más modelos 35 pesos están estos modelos miren acá otro de 35 que dice mk los tipo búlgari también ahí está 35 están estas arracaditas 40 en el yin yang este es de 20 vamos a andar agarrando otro modelo de 20 estos son creo tipo buchi disculpen mis uñas no me las he pintado este modelo que estoy agarrando aquí de tortuga es de 20 y de 28 de 19 y este sería el de 28 aquí hay más modelos de 22 miren también tienen violadores estos son de 45 45 acá vemos este modelito de 29 acá hay otro modelito este de 38 30 30 pesos acá veo parece como raca pero con unas cuentitas de 21 estas más chiquitas es el mismo modelo que en sí pero este es de 18 y miren este aretito y le cuelga la cruz ahí está este sería de 28 pesos o también tienen este igual de 28 pero cuelga como parece un sol no o no tienen con corazón la misma idea en este otro modelo de 32 pesos miren este es un angelito chiquito es otro modelo y este sería de 28 o sea hay un buen no acabaríamos si les enseñara uno por uno de 24 este elefante otro de 24 que veo por acá creo que son unos búhos son estos y algo que tienen aquí en su vitrina veo que ya son las hoogies que también las piden mucho si la hoogies ya es esta hoogies ya es la que ya se va a quedar de cajón de cajón esta hoogies de verdad es una preciosidad todos todos cristales que van a ver amigos se reconoce como circonia eso no es cristal de papelillo cristal de papelillo por eso no brilla y su precio está en 55 pesos pero tiene una garantía como también de dos años es un producto de calidad y excelente precio y ya es un artículo de línea se le conoce un artículo de línea que eso ya tiene que estar de por vida así como las perlas ya quedaron para quedarse ya llegaron para quedarse y veo que todas están por decir estas que ahorita nos está enseñando que ya son más anchas son de 75 pero de ahí afuera las otras que tiene acá está en 48 50 58 42 del ojo surco en 54 obviamente ya entre más cristal a veces sube un poco el precio más ancha por el trabajo así es nos podría enseñar una de cristalitos manejamos alrededor de modelos en jubis aproximadamente como unos 300 modelos eso está en 44 pesos 44 amigas debía de venir otra vez para que pueda terminar de mostrar 5 horas o más 63 ese es de 58 ese es de 49 está bonita sí pero yo mamá cristal y como tú dices es más ancha ¿no? más anchita pero aún 57 es otro modelo ese corte que ustedes ven este se le conoce como corte baguette baguette casi la mayoría de la mercancía que trae ese corte es caro su corte y por eso es un poco más caro ya sea en collares en anillo en julie en lo que sea es un poco pero 72 deben deben de saber por qué este luego por qué varía una juguza otra porque tú lo acabas de decir amiguita que es porque es más pesado porque va más cristal más cristal más trabajo pero aún así seguimos compitiendo nosotros ¡Gracias! De estos casi no me enseñan Pobres 87 95 95 Estas fueron un poquito De las cosas que pueden encontrar Obviamente hay más variedad Y muchísimas gracias por Haberme invitado a su local Espero que les haya gustado el video Algo que les quisiera decir a mis seguidores Pues si, me presento Yo soy la señora María de Los Ángeles Trabajo para la Casa del Arete Y hacerles esa cordial invitación A que vengan y conozcan Pues nuestro producto Recordarles que nosotros somos fabricantes Y como somos fabricantes Nosotros les podemos ofrecer En el cantidad que no lo va a conseguir en un lado Y sobre todo la calidad que nosotros Tenemos en nuestra chapa no lo ha laminado Porque lo que nosotros sí competimos Es en nuestra calidad Y en nuestro precio Y como ya nuestra amiga la María Ya más o menos demuestró Lo que tenemos Pero nos faltaría mucho más Sí Entonces la María Así que te invitamos otra vez Sí, muchísimas gracias Aquí ya la parte 2 Todavía que nos faltan Todavía enseñar más aretes Anillos Nos faltaron los lloradores Por falta de tiempo No lo sé Nos faltaron los lloradores Nos faltaron los anillos Más arracada que tenemos Doy las razas por dar bienvenida Aquí a la Casa del Arete Y a nuestros nuevos clientes Gracias Hasta luego